¡Hola! Soy Noemí y nuestro protagonista de la videoreceta será... ¡Brócolín! Aprovechando la estupenda caja de brócoli que nos enviarán nuestros amigos de más brócoli Nos vamos a pasar genial, de verdad Hoy prepararemos por tanto unos pastelitos muy sabrosos de brócoli y patata al estilo IKEA Y utilizaremos para ello el microondas, ese aparato que tienes en la cocina Y que normalmente utilizas para calentar leche Pero yo te voy a enseñar que puedes aprovecharlo para muchas recetas más Y ahora sí, vamos a por la receta Para preparar los pastelitos de brócoli y patata al estilo IKEA necesitaremos 125 gramos de brócoli troceado muy menudo Una patata grande o dos medianas peladas y ralladas La parte blanca de medio puerro picado Una cebolla pequeña picada 60 gramos de queso mozzarella rallado 50 ml de nata líquida o crema de leche Sal y pimienta Aceite de oliva Comenzamos con la elaboración de los pastelitos de brócoli y patata Mezclamos en un bol, apto para microondas, la patata rallada con el brócoli cortado muy menudo Tapar con film transparente y hacer unos agujeritos Introducir en el microondas a 800W durante 4 minutos Retirar el film transparente con cuidado Mezclar y reservar En otro bol apto para microondas Echar la cebolla junto con el puerro picados 3 cucharaditas de aceite de oliva y una pizca de sal Remover un poco Tapar con film transparente y hacer unos agujeritos Meter en el microondas a 800W durante 2 minutos Retirar el film transparente y mezclar Añadir el pochado de cebolla y puerro a la mezcla de patata y brócoli cocida Agregar también el queso rallado y salpimentar al gusto Mezclar Verter por último la nata líquida o crema de leche Volver a mezclar Rellenar los moldes de silicona y aplastar bien la mezcla con ayuda de una cuchara Introducir los moldes sin tapar en el microondas a 800W durante 4 minutos Dejar reposar dentro del microondas 5 minutos Desmoldar los moldes cuando estén tibios Acompañar si se desea con una ensalada y mayonesa Muchas gracias por ver el vídeo Si te ha gustado, dame un like Suscríbete a mi canal y déjame un comentario Recuerda que en la descripción tienes la receta escrita No te la pierdas Nos encontrarás en las redes sociales Búscanos como TodoCooking Nos vemos en la próxima receta Besitos ¡FUSC factbooking! ¡FUSCín! FUSCín! VENisson